Are you ready ma, are you ready baby, baby, got a Yankee ya Ma tu crees en mi, yo también en ti, estamos solo tu y yo, yeah Lo que pase aquí nadie se va a enterar, es tu y yo, yeah Que tu quieres, dime solamente que tu quieres, nos matamos como locos tu y yo, 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 chichi Como trabaja mi labia, el perro tiene rabia, quiero verte en acción, let's go Tu quieres más, te gusta más, pero no me hablas de amor, esto es un comi, vete Tu quieres más, te gusta más, pero no me hablas de amor, esto es un comi, vete Es un comi, vete, es un comi, vete Es que yo soy mujeriego y que este juego es así, ay girl Mi dulce bombón, vamos pa'l rumbo, tú no sabes que no hay perdón, se activa el bordrón En esto soy un frau, pero la cosa es un error, tú me pides que sepa que de pelota yo le meto a tu pa' de home run Pero no me hablas de amor, solamente yo he quedado calor, así como estamos lo mejor, soy camino más de corazón No te vayas, no te vayas, no te vayas, y no te vayas Tu quieres más, te gusta más, pero no me hablas de amor, esto es un comi, vete Tu quieres más, te gusta más, pero no me hablas de amor, esto es un comi, vete Es un comi, vete Es un comi, vete Es un comi, vete Cuando me seduce, el calor lo produce, tu cuerpo no cruce, por ti llovió luce, pero que me cruce Y esta bravón porque de seducé Y vamos a darle, nos va a quedarte, sabemos de todos lo que hay, que más grande No, pero no, yo te vengo a amarrarte Ni yo que ando loca, quizá dominante Lo bueno es que estamos así Sin comprometernos aquí Cuando tú quieras me llamo, te llamo Nos damos el gustazo, después terminamos Chequeamos, estamos, yo también nos buscamos Tú quieres más, te gusta más Pero no me abres de amor Esto es un cómic, vete Tú quieres más, te gusta más Pero no me abres de amor Esto es un cómic, vete Es un cómic, vete Es un cómic, vete Aquellas son mujeres, que te juegues así We, 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 we don't stop We, we, we don't stop We, 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 we don't stop Yankee, chau Manes y el musicólogo Nosotros comandamos en la vorela Hefe, ok, hefe, de Big Pop Ok Y aquí ya Talento de barrio De la NASA Los cañones Digitales Musicólogo en MENES You know, man Gracias.